Con el alma en la mano, de corazón te lo digo Aprovecha mi hermano, también tú mi amigo De todas las bendiciones que de Dios yo recibo Las comparto contigo, ahora que estoy vivo Dios ha sido muy bueno, siempre lo reconozco A mí nunca me ha fallado, y eso siempre le agradezco Hay un dicho conocido, que eso siempre ha sido cierto Que lo que siembras cosechas, bien comprobado lo tengo Por eso humildemente, te lo digo mi hermano Debes hacer el bien, sin esperar nada a cambio Que lo que de tu derecha, no lo sepa tu izquierda Haz el bien a quien puedas, mientras vida tú tengas Ya me voy, ya me despido Aquí les dejo este canto, aprovecha el momento Ahora que tienes tiempo, porque la vida es muy corta Se nos va como el viento Haz el bien a tu hermano, y disfruta el momento Gracias por ver el video